hola amigos bienvenidos a mi canal una vez más les quiero compartir cómo podemos modificar un gato hidráulico para que trabaje de forma invertida este gato ya está usado pero está en buenas condiciones acompáñenme en el proceso y les voy a ir mostrando paso a paso cómo vamos a modificar este gato primero antes que nada tenemos que retirar este tapón de plástico es por donde vamos a retirar el aceite ya una vez que retiramos todo el aceite este lo voy a volver a reutilizar lo que voy a hacer lo voy a cubrir con una toallita para que no le caiga polvo ni basura voy a proceder a desarmar esta parte esto solo tiene unos pasadores que los voy a remover y 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 ¡Gracias! ya una vez que removimos todas estas piezas voy a llevarlo a la prensa para poder remover esta tuerca grande y también la bomba aquí lo tengo ya en la prensa voy a utilizar estas llaves crecientes para retirar la tuerca después retiramos la bomba ah 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 ahora sí déjenme explicarles un poquito cómo es el funcionamiento de este gato hidráulico este gato hidráulico tiene un orificio aquí otro aquí y dos aquí que estos son los de la bomba y tiene dos en el cilindro de adentro este orificio está conectado a la bomba que viene siendo esta al momento de nosotros succionar la bomba hacia arriba la función que hace es jalar aceite de la cámara esta porque en esta cámara es donde se encuentra toda la reserva del aceite ok al nosotros jalar la bomba lo que hace succiona y aquí se encuentra una válvula antirretorno que impide que el aceite regrese y en el momento de que nosotros hacemos presión hacia abajo estamos pompeando el aceite a un segundo orificio que va hacia una válvula antirretorno en la parte del pistón de adentro y al hacer eso cuando el aceite es jalado de esta cámara hacia la bomba y de la bomba es mandado hacia la cámara de adentro hace presión en este pistón y su funcionamiento es ir subiendo cada vez que estamos bombeando está entrando aceite hacia la cámara del pistón y va subiendo y va subiendo ok ya cuando nuestro pistón está arriba ya cuando queremos regresar nuestro pistón lo que tenemos que hacer es aflojar este tornillo y nosotros al aflojar este tornillo permitimos conectar la cámara de adentro con la cámara de afuera que es la reserva de nuestro aceite aquí entonces ya si nuestro pistón está arriba nosotros al aflojar ese tornillo presionamos nuestro pistón hacia abajo y lo que hace todo el aceite que está dentro de esta cámara del pistón lo regresamos otra vez a nuestra reserva y así sucesivamente voy a utilizar un pedazo de pipa sólida para conectar este agujero en este nos vamos a enfocar para conectar una pipa o manguera solamente tenemos que asegurarnos que quede muy bien sellado aquí este es lo importante este vamos a poner una pipa a donde empieza nuestra rosca que es lo que va a hacer eso hasta este punto nuestro gato está funcionando porque el aceite se encuentra aquí abajo y la bomba tiene manera de jalarlo pero si lo volteamos nuestro gato el aceite se viene hacia el lado de abajo y que jalaría aquí la pompa estaría jalando puro aire y ya una vez nosotros instalamos nuestro tubo lo que va a ser la pompa va a jalar el aceite que se encuentra aquí abajo lo que va a jalar es aceite no va a estar jalando aire para eso es que vamos a necesitar instalar nuestro tubo aquí encontré esta línea de cobre la voy a instalar aquí pero necesito hacer el hoyo más grande lo que va a hacer Y ya está. Recuerden que la vamos a marcar cuando empieza la rosca. Voy a utilizar thinner para retirarle todo el aceite. Aquí también en el orificio donde lo voy a pegar. Voy a actualizar este producto que se usa para las roscas. Para ver si nos funciona aquí. Vamos a utilizar este cincho de plástico para mantenerlo en posición. Vamos a utilizar este cincho. Ya una vez que se secó nuestro pegamento, vamos a empezar a armarlo. Tenemos que asegurarnos que todas nuestras partes vayan limpias. Gracias. 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 Ya una vez todas las piezas presentadas, lo voy a llevar a la prensa para darle el último ajuste. Ya ajustamos todas las tuercas, vamos a ponerle su aceite para atrás. Ya pusimos todo su aceite para atrás, vamos a ponerle el tapón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, hasta aquí llego con mi video. Ya nuestro gato hidráulico quedó invertido. No olvides compartirlo con tus amigos, en tus redes sociales. Puedes visitar mi página de Facebook, dejar tu comentario, que te pareció el video, si te ha servido, si tienes alguna sugerencia mejor. Este gato hidráulico en lo particular te sirve para hacer una prensa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video y no olvides dejar tu like.